El mediocampista mexicano ha quedado sin equipo tras caerse su llegada al Fenerbahce de Turquía al no pasar las pruebas físicas que le realizó el club previo a la firma de su contrato. Con esta terrible noticia Marco Fabián tendrá que moverse a marchas forzadas para encontrar un club que le permita continuar con su trayectoria futbolística. Cabe recordar que Marco Fabián llegó en diciembre de 2015 a Alemania por 4 millones de dólares. En total disputó 44 partidos con el Frankfurt en los que consiguió 7 goles y 10 asistencias. El principal problema que tuvo Fabián fueron sus lesiones en especial la de la espalda la cual lo tuvo alejado de las canchas en varias ocasiones impidiéndole ganarse un lugar en la escuadra titular. Su único título europeo es la Copa de Alemania del 2018. Opciones para Marco Fabián Chivas. El rebaño podría ser la mejor opción para Marco Fabián, ya que su actual vicepresidente de Grupo Unilay Chivas, Amaury Vergara, ha declarado que tiene las puertas abiertas para regresar a Guadalajara. Si él lo desea, si el jugador quiere, siempre hay una posibilidad. El esfuerzo económico depende mucho de las condiciones. Siempre se hace un esfuerzo. Para todos los prospectos siempre se analizan, señaló el directivo rojiblanco. Besiktas Fabián podría encontrar en otro equipo de Turquía a su destino, ya que antes de hacerse oficial el interés del Fenerbahce el Besiktas era el equipo que mayor interés había demostrado por el mexicano. Incluso el técnico de Cruz Azul Pedro Caixina dio pistas de su probable llegada a este club cuando declaró que Pepe se lo había comentado. Hasta donde sé, Marco está cerca del Besiktas. Pepe, el defensa portugués del cuadro turco, me lo dijo, señaló. Ante la caída de su contratación el Besiktas podría reactivar su interés y conseguir a Fabián en los términos y condiciones que le favorezcan al no tener otro club europeo que haya mostrado interés por él. MLS Aunque al momento ningún club de la liga estadounidense ha mostrado interés por el Marco Fabián esta liga podría ser una buena opción para el mexicano, debido a que la exigencia futbolística no es tan demandante como lo es en el fútbol europeo, lo que le permitiría retomar su nivel físico y futbolístico, además de que es una liga que en la parte económica protege al jugador con muy buenos sueldos. En meses anteriores se le vinculó con el Miami City, equipo de David Beckham, el inconveniente es que esta franquicia verá su primera participación en la MLS en el 2020. Frankfurt no encontrar ningún club, Marco Fabián, tendrá que regresar con el Frankfurt equipo con el que tiene contrato hasta el 2019, el principal problema al que se enfrenta Fabián es que el nuevo DT. Del club ha expresado que no cuenta con el mexicano por lo que no tendría minutos de juego en el torneo y podría ser relegado a solo entrenar con las categorías inferiores, algo que no es lo que busca Marquito por lo que le urge encontrar a cómodo en alguna otra institución. Más noticias en MSN en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Roberto Hernández tiene el sueño de una final El entrenador de Monarcas declaró que la ilusión del equipo es dar un salto de calidad y no solo clasificar a Liguilla, sino pelear el título medio tiempo. El equipo sintió el trajín. Diego Alonso el entrenador de Rayados mencionó que no supieron aguantar el marcador y la intensidad a causa del cansancio por la doble jornada medio tiempo. Henry Martín no se considera el héroe de América. La actitud mostrada por la plantilla mermada de la América tras la expulsión de dos hombres en el clásico capitalino, es para Miguel Herrera el ejemplo de cómo debe ser su cuadro. Desde el comienzo medio tiempo Un cancelar 0-0-1-33 Configuración desactivado HDHQS Delo en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián En Chiva le abren las puertas a Marco Fabián Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Roberto Hernández tiene el sueño de una final Medio tiempo 1-44 El equipo sintió el trajín. Diego Alonso Medio tiempo 1-35 Henry Martín no se considera el héroe de América Medio tiempo 1-32 No podemos arrancar los juegos a medio gas Piojo Medio tiempo 0-55 América demostró coraje Pol Aguilar Medio tiempo 1-2 Ante Ante Pumas Nunca estuvimos en la lona Gudeo Medio tiempo 0-34 Ante América Pecamos de inocentes Pablo Barrera Medio tiempo 1-35 El bar ya está en su prueba Piloto Medio tiempo 0-46 Acuari El último lugar más famoso en México 68 Medio tiempo 1 Se enciende la flama de la maratón en Q Como hace 50 años Medio tiempo 1-54 Miguel Ángel Vargas El hombre récord del maratón CDMX Medio tiempo 3-39 Atlético de San Luis Le canta el santo patrono San Luis Rey Medio tiempo 1-36 Ante la presión atlista Garnica No sale ni de su casa Medio tiempo 1-1 Espinosa No planea dar un paso al costado Medio tiempo 0-53 Cardoso Feliz por la semana perfecta de Chivas Medio tiempo 0-57 Chaco se retira en Pachuca Pero con cruz azul en el corazón Medio tiempo 1-18 Siguiente No peligro No peligro No peligro Terror